Ay, ay, ay. Bueno, mientras siguen contestando a la pregunta en las redes sociales, si tuvieras que escoger a uno de los cinco integrantes del show de Omar y Argelia, ¿a quién mandarías para cubrir un huracán? Sean amables. No, denos con todo. Sean amables. ¿Lo están haciendo ya? Sí, nene. Pero mándenos a volar con cariño. No. No aprovechen la pregunta para mandar veneno. Veneno, es que Mar, no sé cómo leerte ciertos comentarios, ya empezado. Primera enmienda, libertad de expresión. Pero sí no ofender, nene. Argelia, pero nosotros abrimos eso al preguntar, ¿a quién mandaría hacer un huracán? Sí, pero hay maneras de mandar a volar a una persona. Y literalmente nos van a mandar a volar a un huracán. A mí me gusta cómo mandan a volar al nene, lo hacen con un tacto, con tanto respeto, pero they're funny, nene. Oh my God, they're funny. Ahorita nos das lectura. A mí sí son directos. Pero I can take it. I love my trolls. I love my trolls. Yo creo que es lo más difícil para un troll. Sí. Que llegues a quererlo. Ok. Porque el troll quiere mandarte el veneno y tú, mándamelo, te quiero. Te resbala, ¿no? Te quiero. Pero ahí está la pregunta. Te quiero más que ayer. Ayer fuiste más duro, brother. Entonces, lo... Te quiero más que ayer y menos que mañana. Ándale, lo debilitas. Ándale. Pero bueno, ok, chica, mi querida Argelia, pásanos la frase del día. Ahí les va. Los sueños se cumplen teniendo fe en uno mismo.